¿Bug? ¿Sagámonos? ¿Cuál bug? Ah no, ya no mía Voy a ver tu nombre y donde está yo ubicado Como si fuera monedo en el mundo Mmm, no hay nada ¿Está en el asiento? No, estoy en el parque plagentero No, 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 no No, 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 no Y eso que es mi arma favorita Y se calienta Buena, una acá Yo tengo una morada Casi me salió del principio el cofre de la cancha Me salió el vaca ahora Puto eh, puto Yo tengo tu escopeta morada ¿Cuál es mi escopeta? La corredera La corredera Puto eh, puto eh, puto eh Ah, pero yo la tengo en dorada No, mentira No, mentira ¿Quieres? ehm Te grabo, ¿no? Te grabo, ¿no? Te grabo, ¿no? Sí No, mentira No, mentira No, mentira Tengo un pinche cabra Platón Cuando me sacaste una máquina Sí Te he dicho que esta máquina esta aquí me da un loop de acá ¿Qué pasa? Tengo una bala de fondé, solo tengo una bala A ver si tengo que elegir entre el Aka y el Scar No, el Aka por favor No sé, yo me llevo las dos El Aka o el Scar la uso de su fusil Aunque no uso su fusil Pero me las llevo por querer Aja, es que me hayan un salario 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 Aja, es que De hecho, yo lo vi Pero no me acuerdo como era Pero yo Me voy a buscar un avion Que se que es el segundo un avion ¿Qué te han? ¿Dónde ver que hasta hay aviones? Arriba del parque hay un avión Yo quiero un avión para hacer el truco Subí boludo, subí, ¿estás estúpido? Ay, mira mi estupeta Pues no te la daré ¿Qué da ni? Sí, epic Ay, grifal Una llama Eso hubiera le dañado a la escopeta doble La doble cañón No sé si esa escopeta la quitaron del juego porque estaba tan chetada O sea, eso puede ser un sí Guau Soy un crack Cállese, puto, cállese Jeje Estoy buscando donde hay aviones En el parque o las enteras están ahí Por ahí Por ahí Yo creo que no me ha faltado mucho Ahí está Uy No, 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 no Voy para la doble cañón No, 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 no 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 No, no, no Yo estoy yendo a parque de vuelta Para buscar un avión Y hacer el truco del inventario Seguir cosas en el inventario Pero el que es el fuego No me importa Si usted lo dije Jeje Allá voy de vuelta a piso Allá voy de vuelta a piso No, no, no Que crack soy Iba Tomo una grieta Y como está el quad al lado Salió el quad también volando con la grieta Que crack que soy ¿Ya está en piso? Si, estoy cayendo Putre, putre ¿Ahí está? No Me estoy tomando un querido vidón de plasma Este nacio es putito, es putito, es El que dijiste que hiciera un directo y no lo está inhibiendo Ah, no Pichita No, no No, no Ok Ok Estoy buscando Si, señor Esa es una explosión que es Acá hay una minigna Jaltejo, estoy medio igual No me dices, puto, no me dices ¿Qué haces, retrasado? Ay, no veas Una fama Ah, ¿qué pinche es eso? Salí de tu escondite Salga, salga, salga Un agito ¿Dónde estás? Otro peje, ¿dónde está? No sé dónde estás, creo que estás en la montaña Yo en la montaña Spiderman Te vi, te vi, te vi, puto, eh Ay, me veo igual que salió por ahí La idea era que pensara que iba a salir por ahí No, no que saliera por ahí Este men es el retrasado No, 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 no Ah, puto ¿Qué pasó, puto, qué pasó? Ay, no, si viene para acá No, ah, ah Por qué la escalera la tengo rotada Perfecto Me acabo de dar cuenta que tomaste una lanzadera Sí, no, sí, no, sí Hazlo, es así ¿Cómo que se para dónde estáis? ¿Dónde verhas estaba? No te vas En tu casa Nya Putito, putito Lo sabes, lo sabes No lo sabes No me quería construir el juego Que bien Si lo se Me salve, me salve Tengo el mejor arma del juego La fama Se saltea jugando Esas balas Jeje, eso ya lo sé, puto, ya lo sé, puto, eh, puto, esto es 16 de vida, eh. ¿Qué haces saltando con una lanzadera, boludo? Tienes que buscarme donde estoy, ch. Fuck, 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 fuck you. Yo dije voy a sobrevivir ahí. Chate, chate. Te quiero así. y Madre mía, me quedé sin materiales Machito, ¿dónde estás, putito? Nacho, no me mates, voy a buscar materiales Lo primero que le digo es que viene a pagar desgracia En este juego no hay permiso para nada Sí, para ir a buscar materiales Aquí hay Ya me aburriste, Nacho Voy a tomar mi otra arma favorita, aparte de las famas ¿Cómo lo jupo? Nacho, no, Nacho, no, estoy sin materiales Ahora sí, expliqué te verdad Quería disparar con el escopeta, ¿no? No, con el franco y disparé con el franco ¿Qué pasa? Puto, 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 eh, puto, eh Ah, te tengo Sé que estás arriba Sí,ío, sí,ío Sí,ío. Sí, estoy haciendo detalle Sí, 2,5 Sí, 3,5 Sí, 3,5 Sí, 4,5 Sí, 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 sí니까 Sí, 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 sí Soy puto eh, soy puto eh, aquí arriba tenía mini escudos y abajo había un escudo y me tomé el escudo sin darme cuenta que había mini escudos po Así que estás, corre como una rata que eres Si por los muñecos de nieve arriba Si por los muñecos de nieve que están Si, si espérate Perfecto No me mates, 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 déjame vivir un rato Por favor, ajá, te lo suplicó ¿Me lo suplicas? Ahora me lo que es ¿Dónde ves? Ah, estás aquí ¡Pum! 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 Me lo suplicó Me bajé hasta cinco vidas Yo juego así para ser tan gay y ahí viene para acá pero que se ve en cuenta de que se ve en cuenta de que se ve en cuenta gracias a ver es en serio fue la cabeza Búscame, 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 búscame en todos estos muñecos, vení a ver que están aquí Fuck you Motherfucker Ah, buena esa Me bulle, me bulle Ahora Jaja, pues esa es mi arma favorita Me bulle Valle ¿Algo que decir? No 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 me voy a dar esto quiero déjame caer ahí para tomar mis famas y me voy a dios en la el fusil de asalto de ráfaga épico a esta mierda cuando el mejor arma del juego ahora sí la escopeta no la escopeta es mía perfecto ya listo estoy feliz y no alcanzas a dispararte con la minigun se muera mucho en disparar ya se retrató ahora está aquí señores tenazos justo no nos va a ser como el mati no 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 justo en la cabeza no tenéis poca vida perdí la cuenta de la kill que llevo es como 5 y yo como 10 ah pues que bien eso es lo que es lo que es lo que es lo que quieres hoy 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 2 No Foc, 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 foc Crac, 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 crac ¿Dónde estás? Te escuché Puto, sabía que me iba a pillar igual Vení, atrévete a venir para acá ¿Dónde estabas? No, ahí está, no sé nada más Este Nacho tiene miedo ¿Ah, sí? ¿No? Bien, 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 ya me cansé de matarte cerca No sabes dónde caí ¿Dónde caí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esos son ¿Somos mis estores? Espera, tengo un problema Corre, desgracia No corría mi personaje no me estás escondiendo está intentando subir ahí esa trampa no manches no manches carnal lo manches no crees que no no que eso este es tu trampa no me dio es así hay serio jajaja este men no se me cuenta que hay una trampa esto lo tengo que hacer hola jajaja mierda me pillo no te no se le cuesta que hay que arreglar ay fuck se dio cuenta igual jajaja yyyy yo que te iba a hacer con la minibun multarse peor ron es que la minibun es muy lenta vos sos aislante? si tambien deja mas entrar esta puchica jajaja nope, nope alo? oye guayon casi 4 horas hablan han estado jugando culiados hemos estado grabando es muy diferente serio? y andan engañando al canal? tan próximo? si me pase se paso de vergas oye que se esta entero hueco enserio ay no te enoques hay copergotas grandes copergotas jugosas que cosas jajaja que he hecho de de saltando te di que es el? estan jugando varios juegos sii? he matado he matado al que es el mas que el un poco de sal de su vida y es que he jugando más por dos jajaja grita ay ya salgamos porque es un elevatoración y por tu que este me canse de matar ¿mira brayan? ¿verdad? o hemos estado a rotando un dio jaja, ¿alguien? calma, estoy jugando un jueguito de... de carrera hasta ya sé que, hasta ya sé que jugáramos... battlefield pero ¿qué está? hasta... mira, la verdad está ahogando siete coches, porquería un desarrolla no, si me querían ir en cuatro nunca cuatro... las que tenía ahí? ehm... sí, pero igual me han hecho un flasco así que, estoy feliz jaja si, pues tratan a perder con tu mambo o por que ni te lo compres f*** yo jaja ahora, intenta subir aquí ya tengo dos, ¿sabes tú? si, yo ya me fui a ver pero tienes algo perdi ah, así es jaja calma, estoy descargando el Honestly hizo un video de una hora de FIFA ¿En serio? un directo preguntarle que cuanto, le pasó jjam Y ya vuelvo señores Son putitos ¿Te va a ir? Si te escuché, puto ¿Te va a ir? ¿Te va a ir? ¿Te va a ir? ¿Ese no lloró ni una ilusión? ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿De tu papá o tu tío? No sé. Alguien te estáis despidiendo y dijiste Chao, te quiero mucho ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé tanto, ¿no? El otro día, pero estábamos juntando con el mate El tío... O el papá, no sé Vamos a jugar con los tíos, son peligros ¿Cómo de Brian? Si, no sabes Yo lo soy tu tío, c***** Ah, ya no Tengo la pistola pesada Le voy a dar por tu madre que le voy a ir Le voy a ir, le voy a ir, le voy a ir Le voy a ir, le voy a ir Oye, ¿qué te ponen? A ver, a ver, a ver, a ver No tengo otro Estaba barata Ponte, ponte la cámara Esta delati Pero no, va a gastar mi mano el de pie Ese era bueno Copiátelo Tengo el mejor combo Dios culiao, me tiró un auto en los higos No Fui yo Ah, teconeja ¿Qué hay ese viejo en los pianos? No sé No sé No hay nadie Al Brian, es el piano ¿Dónde mildas estás? Oh, me está incontriendo, ¿va a estar bien? No Yo también sí Yo me quedo abajo No, pero A ver, teve, 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 teve A ver ¿Tu, Hasol? Sí ¡Ah! Estaba dejándose tu aire de las bombas maripón que puto que es walter brácer yo me despiendes caja que buena onda jeje hoy estamos buenos para construir la cagamos quien quiere una pistola pesada Yo sé que el Nacho la quiere Que verga es Aguasito por la paza mamá Torre la mamá De puta Y gay Se suicidó Yo sabía Todo se cobra en la vida eh Todo se cobra en la vida eh Se la creíste Ah pero no es un marido Hola bien Un marido Va a ser la misma de Nacho me voy a ir decidado de buscar un minisito Jajaja Algo nunca me encontré A la No 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 Oh Oh O ¿Sabes que me voy a cambiar de equipo? Al equipo Bryan ¿A esta el arma de equipo? ¿Cuál? Si, si no se ven Tienen todas las armas pagas Ya Bryan, devuélvate la ciudad Ya, voy a buscar las aquí Ya, no te pongas aquí Yo lo encontré en misil Tú nunca hiciste lo mismo No, ¿A dónde? Todos se cobran la vida, ¿no? ¿A dónde yo no encontré ningún misil? Dámelo, ¿cuántas explicas? Probable al tío, si la va a desear Todos se cobran la vida, ¿no? ¿Dónde vergas están? Putos Yo voy a buscarme el lanza en el chile Dámelo, ¿dónde está? No sé, ¿me cambió de equipo? No le cambié de equipo Mira que gay No le cambié de equipo, ¿no? No le cambié de equipo, el bastardo Ahí está, eh Mira que gay No le cambié de equipo Lo le cambié de equipo Lo bastardo Ahí está, eh Mira que gay Mija que gay Mija que gay Me hace engañó hasta a todos Pobre y mara que estoy cambiando tu vida Esto es donde viene la ciudad Como siquiera me fui A ver la niña te estoy picando ¿Tú que lo estoy picando? A ver la niña te estoy picando Ya bueno es lo que tuyo Ahí gracias Oh shit Falta en flanque de lado ¿No me tienen las mandas? No Ya llevo ¿Quién está poniendo un trampa ya? Yo no soy, yo estoy En la cancha de aquí A ver atrás Me hecha la culpa al seba Yo a ver qué es Ven en la cancha Están poniendo pura trampa Me hecha la culpa al seba Me hecha la culpa al seba Me hecha la culpa al seba ¿Te molesta que el de ir para el conmysip? No se, no hay que tratarlo así No, yo no he visto nada No se, no hecha la culpa al seba Me hecha la culpa al seba ay boludo esto se pone a asustar o esta rioso loco que ahora cago ah viste que molesta no te acaba de hacer nada tu eres cara nalga de su plazo a donde? Primera vez Ah, primera vez No podiste Ah, caña, a mi no me engañas Muerte por mi peo, perra Mira por perra Jajaja ¿A dónde estabais? Que asusté Ay por culo Que asusté, que guatico Bueno igual me leerás en el paso Uh, vale que me atacó Ay, esperatelo, no, no, no Puto de puto Es que era lo de darle escondido Lo de darle escondido Bueno Ah, pues ahí está Yo juré que era el Brian No me digas No me digas No me digas No me digas Está bien Ay, verga Están siendo este culo Tiene una gana de regalarme un combo Un combo de almohadas Un combo de almohadas Un combo de almohadas No me digas No me digas Ay, lo dije Te iba a dar, pero no Des, des, des puto, ¿Dónde estás? voy lo siento al lado mierda arriba hay un escudo remodelaron la... esta cuestión de hace rato si ahora estaba completamente remodelado creo que cuando empezó la temporada 5 a la temporada 5 a la temporada 7 esta terminada esta opción vamos a la 7 vamos a la 7 creo que la terminé voy otro cofre aquí si que malo te dije que lo terminará la justicia jajaja esto no ha terminado pondré todas las manos para que este pollo sea o sea es que el cubierta está buscando si si los vi antes no me quise meter no 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 si que onda cuñita que onda a la vera no te te que que onda que onda No está el otro Lo chivo Me decían crack Se habla conmigo Lo que se explora Te salí Me maté solo Yo vi eso Jajajajaj Como Rara trama que si te toca ahora Jajajaj Uno me juega nadie Jajajaj Jajajaj Si no fue uno El Gesser te salvó Si me hubiera sido por el Gesser ¿Cuándo? Cuando aterrizarte Si me hubiera sido de aquí Jajajajaj ¿Qué? Yo soy tu fan Tu ídolo, es lo mismo No Porque ídolo es algo Y like No, no lo mismo Y fan Es algo Que te gusta Porque es la hueá que hace ¿No? Si Como que lo admira Es la misma hueá Es la misma hueá Pero O sea, no es la misma Pero 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 no es la misma Guachoto 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 Dime que sí Dime que sí Dime que sí Estoy haciendo una táctica de braga Que no se te va a esconder Bueno Jajajajaj Jajajaj 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 Aprendí 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 Mis errores Jajajaj Estoy esperando a Gesser Jajajaj 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 Yo también estoy tratando de buscar una escopeta buena Sí Y yo estoy escondido Porque voy a tomar un sí Para que no me mate Jajajaj 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 Es para que no me mate nada Es para que no me mate nada Ay medio frío Jajajaj